Música Buscando información sobre las obras de Federico de Lorca, García Lorca, haciendo dibujos para representar sus obras en el Libda. Un póster con cada obra. No, lo vamos a dibujar nosotros. En cartulina, la buscamos aquí sobre lo que podemos hacer y ya dibujamos. Las dibujamos en un folio, así, y ya luego las ponemos en las cartulinas. Y según las que nosotros veamos mejor, que podamos dibujar, pues así hacemos. Es que según la canción, porque por ejemplo la canción dice cosas de luna, Rosa, Romeo y Julieta y eso. Y entonces pues estamos buscando cosas así para representarlas sobre la canción cuando vayamos a hacer el vídeo. Pues ya está. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Iré a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera. Iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser figüeña. Iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano. Iré a Santiago. Iré a Santiago. Como cogido a gente de primaria también, para hacer lo que es la coreografía de Liza, queremos meter una parte de la coreografía a los niños de quinto y sexto, primero de ese segundo que saben bailar. Y los queremos poner en un primer plano y después ya que se abran y salgamos ya los que digamos que sabemos bailar en pareja, que es Sandra y yo. Y después ya pues con Macarena lo que hago son los portés, que es más chiquitita y más móvil, pues con ellas con quien hago los portés. Y ya pues ir distribuyendo por distintas partes de las canciones a la gente y haciendo cosas por todos Liza. Esta tarde lo vemos complicado. Ya empezaremos a lo mejor, y lo que estamos mirando ahora mismo es el recorrido. Empezaremos ya mañana digamos a lo que es montar la coreografía y todo eso. Yo ya tengo algo pensado. Ahí, y ya mañana lo explico y todo. Ya es que con los niños chicos no es que sea muy difícil, son pasos libres y tampoco muy difíciles. Y ya pues ya empezaremos, si acaso ya la última tarde sí quedaremos para ensayarlo todo, el día antes de lo que es la grabación. Ya sé. Queremos estar por aquí por el pasillo, empezar en la clase de cuarto B, empezar por aquí, después seguir por aquí por el pasillo, bajar para abajo, irnos a lo que es laboratorio, sacar el esqueleto disfrazado y eso. Después ya salimos a lo que es el patio de baloncecho, meternos a la sala de profesores, de la sala de profesores ya salimos al patio de campo de fútbol grande y después ya ahí hacemos el final. Ese es el recorrido. Y con el rosa de Romeo y Julieta, Mira Santiago, En un coche de agua negra, Mira Santiago, Brisa y alcohol en las ruedas, Mira Santiago, Mi coral en la tiniebla, Mira Santiago, Calor blanco, fruta muerta, Mira Santiago, O bovino frescor de cañavera, Mira Santiago, 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 Gracias.